¿Qué es la denuncia que le ponemos a Uber por delitos contra la hacienda pública y estafa documental? Viene desde el 2017 que salió la sentencia de que Elite Barcelona le ganó a Uber en el Tribunal Europeo, donde determina que Uber hace una actividad de transporte en los estados donde opera. Entonces, esto fue clave para que tuvieran que trabajar con autorizaciones de VTC y no pudieran trabajar con coches particulares, que era la modalidad de Uber Pop, que entonces fue lo que conseguimos parar. Claro, nosotros siempre habíamos pensado que esa sentencia tenía mucha más relevancia de la que se le dio en ese momento, porque tenía un alcance mucho más grande. Al cabo de los años, después de todas las huelgas, decidimos montar Taxi Project para darle un enfoque mucho más profesional y buscar unas líneas de trabajo que el sector del taxi quizás todavía no había explorado. Y uno de los pilares o una de las líneas era trabajar porque si todo el mundo sabe que las empresas como Uber o Uber concretamente practican, o sea, tienen un entramado societario a nivel mundial donde tienen sociedades en paraísos fiscales y con esa ingeniería fiscal lo que hacen es llevarse los impuestos, o sea, no pagar impuestos, esquivar todas las obligaciones tributarias de los estados donde operan. Hablamos con Econa, con Sergi Cutillas y su equipo e iniciamos esta investigación donde, bueno, pues lo que se ha hecho es un trabajo de campo muy constante, con mucha paciencia y se han ido dando los pasos muy bien dados y durante meses se ha estado estudiando cuál es el recorrido que hace el dinero, cuáles son las sociedades a través de las que opera Uber en España y ver lo que están estafando o lo que están dejando de pagar en impuestos que es tan importante, sobre todo ahora se ve que todo ese dinero que están dejando de pagar estas multinacionales lo importante que sería para los servicios públicos, ¿no? Dentro de esta investigación analizamos los aspectos laborales, analizamos aspectos relacionados con el procesamiento de datos y analizamos también aspectos tributarios y fiscales. Y esta es la parte que podríamos decir que ha llevado a la denuncia que se realizó a Fiscalía la semana pasada, que es que la denuncia consiste en unos indicios bastante claros de que hay un presunto delito contra la Hacienda Pública por fraude tributario y también por falsedad documental. Entonces, la investigación que hicimos, como digo, encontró estos indicios. Encontró indicios de que Uber estaba, podríamos decir, usando lo que se llama un conjunto patológico de empresas que es un entramado societario que tiene como muchas empresas que formalmente serían empresas separadas pero que funcionan como una unidad estratégica que en realidad son una misma empresa, que tienen, podríamos decir, los mismos criterios, realizan la misma actividad, etc. y cuyo objetivo, el objetivo de esta separación y esta división es, pues, confundir y pagar menos impuestos. Y este es el caso que creemos que se produce en Uber. Uber tiene una empresa española, que es Uber Systems Spain, pero esta empresa, podríamos decir, el conjunto de empresas de Uber afirman que no participa en la actividad de Uber, o sea, de transporte de Uber en España. Es una empresa que, según ellos, tiene solamente actividad de representación, de servicios de gestión, publicidad, etc., pero que no tiene que ver con esta actividad de transporte. Y, por otro lado, los conductores contratan con Uber BV, que es la empresa que tiene sede en Holanda. Y el flujo de dinero, podríamos decir, que va a esta empresa de Holanda. Entonces, aquí, primero de todo, cabe dejar claro que hay una sentencia preliminar de diciembre del 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afirma que Uber es una empresa relacionada con la actividad de transporte, o del ámbito del transporte, porque Uber tiene codificada su actividad o registrada la actividad, el código de actividad, como empresa de servicio de intermediación digital o de provisión de servicios digitales, como si fuera, por ejemplo, Google, como si fuera una empresa, podríamos decir, digital de Internet, y lo que dice es eso, que está proveyendo solo de un servicio, de un software para los conductores. Pero, en realidad, como digo, hay diferentes... Esta es la más importante, esta sentencia preliminar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero hay muchas sentencias en diferentes países del mundo que aclaran que al final Uber ejerce como empleador, contratador de los conductores, que los conductores no son empresarios que actúan bajo un régimen de competencia, decidiendo cuáles son los parámetros con los que ejercen. En realidad, Uber marca los estándares de calidad, por ejemplo, el tipo de coches que se deben llevar, marca el precio de las carreras y establece una serie de condiciones que al final dejan muy claro que es un servicio, como digo, de transporte que se da in situ en el lugar donde se está produciendo el servicio. No se puede considerar una exportación que se da desde otro país como Holanda si al final el servicio de transporte se da en España. Por esto, nuestro primer argumento era que esto podía ser un entramado de empresas para confundir y no tributar con el impuesto de sociedades. O sea, no pagar... Podríamos decir no declarar los beneficios de la actividad realizada en España con la hacienda española y, por tanto, no pagar el impuesto de sociedades. Y, por otro lado, de manera muy parecida, también el informe afirmaba, afirmamos, que sospechábamos que nos estaba recaudando el IVA por la parte de los ingresos de Uber. Uber lo que hace es, podríamos decir, recaudar todo el dinero de las carreras y devolver un 70-80%. Esto depende de los contratos establecidos y en cada país es un poco diferente, pero lo que hace es devolver, pues, esto digo, un 70-80% a los conductores y se queda como una comisión, ¿no? Esta comisión, en teoría, se la categorizan como si fuera un pago por royalties, por este servicio de intermediación digital. Como decíamos antes, ¿no? Como os explicaba, hay esta sentencia, y hay varias sentencias en Europa, que afirman que Uber es un servicio de transportes, por tanto, no se podría categorizar este 20, este 30% de ingreso de Uber, ¿no? De la Uber holandesa, como un ingreso por un pago de royalties o por un pago de derechos de propiedad intelectual, sino que son parte de la actividad de transporte. Eso quiere decir que tributan IVA en el país donde se ha llevado a cabo la actividad. En lo que se ampara Uber es en la ley holandesa que no carga IVA en las exportaciones siempre que la transacción sea con otro empresario que esté dado de alta de IVA en el país, podríamos decir, que importa, ¿no? O sea, si Uber BV, la sede holandesa, estuviera exportando un servicio con empresarios españoles y estos empresarios o estos autónomos españoles estuvieran andados de alta del IVA en España y esto realmente fuera una exportación, Uber no tendría por qué recaudar el IVA, ¿no? O sea, no tendría por qué cobrar el IVA, incluir el IVA en el precio de su factura. Claro, aquí la cuestión es que esto no se puede considerar una exportación, como os digo, porque el servicio integralmente se lleva a cabo en España dado que los tribunales han afirmado que la actividad es de transporte, por tanto, no hay nada que se exporte. La actividad íntegramente es de transporte, Uber es una empresa de transporte y, por tanto, no puede decir que esté exportando parte del servicio a sus conductores. Esa es la, podríamos decir, el argumento principal para afirmar que hay indicios de ilegalidad también y de fraude en la tributación del impuesto por el valor añadido. Y estos son los dos aspectos principales de este trabajo que hicimos, de esta investigación que hicimos hace un año y que después de un tiempo de que los taxistas hayan meditado y hayan consultado con otras fuentes, se hayan asesorado también por otras vías y hayan consultado también con sus abogados, pues haya servido para realizar esta denuncia a fiscalía que se realizó la semana pasada. Esta demanda puede tener implicaciones importantes porque Uber está funcionando de la misma forma en toda Europa, en toda la Unión Europea. Como os decía, se ampara en la legislación holandesa para transacciones intracomunitarias, o sea, para transacciones que funcionan dentro de la Unión Europea. Entonces, si los juzgados al final decidieran, los jueces decidieran que Uber realmente tendría que haber pagado impuestos por esta actividad y que ha defraudado y por tanto debe, pues, la denuncia es por, creo, un fraude, por una reducción de la base impositiva de unos 5 millones de euros, si no me equivoco. Entonces, si esto fuera así, podría dar lugar a otras denuncias en otros países de la Unión Europea y quizás más allá de la Unión Europea. Esto podría sentar precedente porque, bueno, estamos en un momento en que se está viendo también el impacto que se va a pagar impuestos y usen todos estos entramados y esta ingeniería fiscal y tributaria para pagar menos impuestos. Claro, esto tiene consecuencias, ha tenido consecuencias en términos de estados menos financiados, sectores públicos menos financiados, que se traduce, pues, en peor calidad de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, públicos, que al final perjudican sobre todo a las clases populares y a la clase trabajadora que es quien más lo necesita. Y en esta crisis del COVID-19, pues, esto ha sido aún más acentuado, ¿no? Por el lado de la crisis sanitaria y también por el lado de la necesidad de apoyo por la crisis económica que se va a desencadenar, ¿no? Estos estados están mal financiados precisamente porque, en parte, no es toda la causa por estas empresas, pero en gran parte es porque estas empresas no tributan en los países donde realizan actividad. Por tanto, es crítico que, bueno, que este tipo de denuncias sirvan para que esto cambie y para que los gobiernos se decidan a dar pasos, eliminar los paraísos fiscales, establecer unas normas conjuntas que eviten que los estados sean la competencia entre ellos, facilitando que las empresas quieran ir a ellos porque no se pagan impuestos, ¿no? En sus países y, por tanto, vamos a ver dónde lleva, pero puede ser un granito de arena, ¿no? En este cambio, ¿no? Que parece que se puede producir, que obviamente hay que pelearlo, pero que se puede producir a la necesidad de recursos que va a haber en el próximo tiempo de la crisis económica a la que nos enfrentaremos. Y, además, es especialmente importante que se produzca con empresas que tienen relaciones con las tecnologías, con el Big Data, etcétera, porque son las más difíciles de... O sea, son las empresas con las que es más difícil tratar. Obviamente, Uber es una empresa de transporte y, por tanto, ahí podríamos decir que hay un grado menos de dificultad porque al final hay coches, hay una actividad de transporte y se puede identificar que debería tributar, pero se debe caminar para que también suceda lo mismo con Google y con otras grandes empresas de provisión de servicios digitales que también deben tributar y que cada vez son más poderosas y lo serán más en esta fase después de la crisis, ¿no? En las que se vuelven como más importantes. Estamos viendo cómo esta digitalización hace que trabajemos más desde casa, que se nos presente como casi necesario y revolucionario que estemos todos conectados a Internet continuamente y, por tanto, hace falta que estas empresas estén bien reguladas, paguen impuestos y no... de alguna forma no abusen de su... de su dimensión y de... y de su... del uso de nuestros datos, ¿no? Del uso de... de este poder que tienen y que esto esté bien regulado y no... y no haga que perdamos libertades colectivas ni individuales y al final podamos... podríamos decir construir un nuevo contrato social o... o reforzar el contrato social en favor de los trabajadores que ahora está muy dañado y que está amenazado por estas empresas. La gente, yo creo, que no es consciente de que cada vez que consume un Uber o un Cabify o un Globo o un Deliveroo está contribuyendo a que los sistemas públicos a los servicios públicos que son tan necesarios y que también están para los que utilizan un Uber o los que utilizan un Cabify porque al final cuando tú vas a un hospital no preguntas... no te preguntan si eres de Vox, si eres liberal o lo que usas te atienden y punto, ¿no? Entonces, creo que eso falta mucha conciencia y sobre todo conciencia para que haya un consumo responsable de las cosas, ¿no? Tendríamos que ser más consecuentes y consumir más en el pequeño comercio que es el que contribuye al estado de bienestar en los servicios públicos y no contribuir a estas multinacionales que lo que hacen es llevarse el dinero y en un escenario como el que tenemos ahora encima se intentan beneficiar de las ayudas públicas o sea, que quitan, se llevan el dinero que tiene que estar en las arcas del estado para que haya un estado de bienestar mucho mejor para todos y encima luego se intentan beneficiar de las ayudas públicas. Claro, al final esto solo lo podemos parar porque si está denunciado adelante solo que se abra la investigación ya se estará poniendo el debate en el centro de decir, bueno, este es el modelo y el futuro que queremos yo creo que nadie quiere esto yo creo que al que le gusta subirse en un Uber que le den una agüita y todo eso no es consciente de las consecuencias que esto trae de verdad, ¿no? Que al final son buitres financieros que vienen a los estados a imponer su modelo de negocio que se basa en no pagar impuestos en precarizar a los trabajadores y en coger una cuota de poder en el caso de la movilidad imaginaros que Uber tiene el poder absoluto de la movilidad en las ciudades al final tendría más poder que el gobierno porque el gobierno ya puede decir lo que quiera que como yo le doy al botón rojo y pare toda mi flota al final yo tengo el poder de la movilidad y la movilidad en las ciudades es el poder absoluto para la gente tiene que moverse entonces apostar por los servicios públicos es imprescindible para poder para poder vivir es que al final si no estamos en manos de multinacionales que no tienen escrupulos y esto es lo que nosotros venimos revivitando desde hace muchos años ya y creo que con las huelgas se puso ese debate en el centro y la gente pues tiene mucha más conciencia que antes y ahora con lo que ha pasado con el coronavirus que se ha visto que estas empresas lo que hacen es cerrar e irse y los taxistas son los que están ahí dando el callo y llevando a la gente gratis y los que nunca fallan en los atentados que hacen ellos subir precios el taxi a sacar gente gratis o sea al final ese es el espíritu del servicio público servicio público no es solo que vas a estar para todo el mundo sino que en los peores momentos son los que van a sacar todo adelante los que vamos a sacar todo adelante que es la sociedad civil y el pueblo y bueno vamos a ver yo tengo esperanza de que esto sea un antes y un después y que a partir de pues el coronavirus la gente por lo menos piense más en lo que consume y nosotros vamos a estar siempre denunciando pues todo esto una de la filosofía también que tenemos en Taxi Project es pues que los trabajadores y trabajadoras somos todos de la misma clase entonces yo no tengo por qué pelearme con un trabajador de una BTC yo lo que quiero es que tenga sus derechos igual que yo quiero los míos ¿no? realmente una empresa como Uber o como Cabify no su modelo de negocio no se sostiene si tiene que cumplir con los derechos laborales de los trabajadores a diferencia que en el taxi que es mucho más complejo que el asalariado luche por sus derechos a nivel global por el cómo está montado cómo está el sistema montado dentro del sector sí que es verdad que contra estas aplicaciones es muy sencillo porque al final tú estás trabajando 12 horas como mínimo 6 días a la semana y tú tienes un contrato de 40 horas semanales entonces estás trabajando más de 80 horas extras al mes y te están pagando 8 euros por más de por todas esas 80 horas o más de 80 horas al mes yo creo que todos los trabajadores que están dentro de estas aplicaciones deberían de luchar por sus derechos y hacer bloques si no quieren ir con los taxistas que no vayan pero que luchen por sus derechos que no se sometan y acepten que trabajando más se gana más porque hay que luchar para trabajar menos y ganar más que esos son los derechos y estar más tiempo con la familia y no metido viviendo dentro de un coche porque al final eso ni es seguro para los usuarios o sea al final estas multinacionales te someten te oprimen y te dejan ahí hecho una mierda es todo muy muy artificial y solo buscan el beneficio y las personas tenemos que luchar por nuestros derechos siempre siempre seamos taxistas seamos riders seamos trabajadores de Uber o de Cabify hay que plantarles cara porque si no cada vez te van quitando más derechos te van quitando más derechos más derechos hasta que ya tu cabeza asimila de que trabajar 12 horas ya puedo estar contento con trabajar 12 horas y no solo eso sino que como te recortan el sueldo al final eres tú el que necesita trabajar esas 12 horas para cobrar esa cantidad de dinero que te hace falta para vivir y eso se llama que te están adoctrinando y te están convirtiendo en un esclavo y eso contra eso hay que luchar y hay que ser muy firme y nosotros apoyamos esa lucha y de hecho ya hemos metido en inspecciones de trabajo de todas las comunidades autónomas denuncias a todas las flotas que trabajan para Uber y Cabify denunciando precisamente esto y otro de nuestros objetivos es que cuando tú enciendes la aplicación empiece a contar tu tiempo de trabajo o sea cuando tú enciendes la aplicación de Uber o de Cabify ya estás trabajando si estás en una esquina parada sin clientes tú estás trabajando porque estás disponible y ahí tienes que empezar a contar tu tiempo de trabajo y ojalá los conductores se rebelen y luchen por sus derechos que eso es lo que tendrían que hacer también los asalariados del taxi a nosotros nos encanta perseguir a estas multinacionales nos lo pasamos bien para nosotros es un hobby es decir que ellos tienen todo el poder económico del mundo pero nosotros como nos gusta y nos divierte pues hacer lo que hacemos que al final de Barcelona los hemos echado dos veces y nos gusta ser su pesadilla nos gusta ir a Europa y hacer un lobby plantarnos allí decírselo venimos a vuestra casa a ir a por vosotros o sea y lo decimos claro porque las cosas hay que decirlas claro nos encanta lo que hacemos y no vamos a parar de hacerlo y seguiremos y seguiremos y seguiremos hasta que acabemos con ellos chau 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 Gracias.